Cualquier opinión, o información transmitida, refleja el punto de vista de las personas o la fuente citada, mas no el de este canal. Galilea Montijo habla sobre su salida de hoy y la relación con Televisa. Hace tiempo se dio a conocer que la presentadora Galilea Montijo abandonaría el programa hoy debido a que su labor como empresaria le exigía mucho tiempo. Un hecho en el plano del rumor. Tras lo ocurrido, Galilea Montijo explicó que tiene el plan de seguir con el contrato establecido con la empresa Televisa por varios años más. Después de lo declarado por la presentadora Galilea Montijo, se reveló que Televisa contará con la honorable presencia de una de las estrellas más carismáticas de la televisión. Según publicó Armando Gallegos en el diario Basta, la conductora tiene planeado continuar con el contrato que firmó con Televisa, por dos años más, así que no dejará el matutino en el que comparte créditos con Andrea Legarreta. A parte de su logro dentro del programa hoy, Galilea Montijo es una talentosa empresaria, ya que dirige una franquicia de ropa por internet. Y también lanzó en su momento productos para bajar de peso, con los que espera repuntar en el sector de la belleza. Galilea, tiene una boutique llamada Latin Gal, que promociona en sus redes sociales con la ayuda de Natalia Tellez y Legarreta, así como otras famosas. Y es que no cabe duda que los frutos no dejan de caerle a Galilea Montijo, quien además de su labor como empresaria y conductora de hoy, destaca en redes por su belleza y escultural figura. Suscríbete para más videos.